De regreso, miren, en esta mesa hemos invitado a algunos de los integrantes, participantes en las organizaciones que convocaron a la marcha el pasado sábado aquí en León, una marcha por la seguridad y también de dura crítica a las autoridades municipales. Están con nosotros Vicente Hernández, bienvenido Vicente, como siempre un gusto tenerte aquí, del Congreso Nacional de Ciudadanos aquí de León. Gracias, Armando. Así es, voy a la orden. Muy bien. Roberto Saucedo Pimentel, quien usted conoce bien, de la organización Ciudadanos Hartos, e Irán Hernández, que también fueron parte de Ciudadanos Hartos y una agrupación sobre la violencia en el fútbol para contrarrestar la violencia en el fútbol. Así es. ¿Cómo estás, Irán? Bienvenido. Gracias por invitarnos. Bueno, pues a ver, platíquenme un poco. Esperaban esta convocatoria, las cifras varían. Zona Franca se fue con un conteo de 3 mil, de 3 mil ciudadanos asistentes ya en el mitin, en la presidencia municipal, quizás en la marcha un poco menos. Y una actitud de la gente, pues, no sé, muy entrones, muy animados, ¿no? Una crítica fuerte, pero muy respetuosa también y muy pacífica. Sí, y eso es lo que nos tiene a nosotros realmente, digamos, contentos. Por dos razones. Primero, me parece que aún y cuando la convocatoria pudo haber sido mejor, y esperamos que la próxima, así sea, pues, de 10 mil personas en el Zócalo, nos tiene muy contentos el hecho de que haya sido en general una marcha muy pacífica, y que además se hayan despertado conciencias, más allá del asunto que nosotros íbamos a proponer ahí de manera directa, más allá de la visita de don Julián LeBarón como uno de los activistas seguramente más auténticos a nivel nacional, apoyando este tipo de eventos, no aquí, sino en toda la República, como un mexicano más que es él. Creemos que se ha despertado... ¿Qué comentarios han recibido después de la marcha ustedes en sus organizaciones? De todos. Fíjate que a mí me interesa resaltar un hórno, la descalificación que hicieron al día siguiente dos de los ahora precandidatos o candidatos a diputados del PRI, que fueron parte del Cabildo, señalaban, salió en AM, si podemos... Verónica García Barrios y algún... Y otro candidato. Aurelio Martínez, que no es candidato, pero es presidente del PRI. Así es, mencionaban que hay tintes partidistas. Creo que es una calumnia, mejor dicho, una difamación, difamación propia de los PRIistas. No tenemos absolutamente nada que ver con un solo partido. Sin la convocatoria que lanzaron por ahí en redes los compañeros, faltó aquí María José, que ella fue una de las principales, claramente se apuntó no partidos políticos, sí militantes de cualquier partido, pero con el carácter o la camiseta de Ciudadanos. Sí, los militantes partidistas de Ciudadanos. Así es, entonces, para eso, lo que sí quisiera, traigo un documento de hace tres o cuatro días, en donde varios de los que estamos en esta mesa y de los que estuvimos en la marcha, lo que tratamos de demostrar es que no nos importan los colores. Si traemos el tema de Juan Manuel Oliva... ¿Podemos mostrar el documento? Así es. Si ustedes observan... Ahorita no lo paso. Sí. Este documento que vamos a mostrar es actual, es muy reciente, donde probamos que sigue, seguimos dando la pelea jurídica para que Juan Manuel Oliva sea un juiciado. Sabemos que es un tema que ahorita ya a lo mejor no venden en los medios, pero jurídicamente nosotros todavía lo podemos pelear. Y este asunto está ahorita en manos de un magistrado penal. Si ustedes observan, está en la cuarta sala, el TOCA 284. Bajamos un poco la nota para que observen. Observen. Se deriva de la averiguación previa 14-2014. Y ahí, ahí esa parte es la importante. Es una averiguación previa iniciada en contra de Juan Manuel Oliva Ramírez. Entonces, hay un recurso de inconformidad, porque nuevamente la Procuraduría archivó la averiguación. La Procuraduría General de la República. General de Justicia del Estado. A la del Estado. Así es, por el tema DIF. Y su servidor aparece como impugnante. Entonces, lo que decimos a los priistas es que no podemos nosotros permitir como ciudadanía este tipo de descalificaciones si tenemos esta lucha. ¿Por qué el PRI pretende justificarse en una descalificación partidista para no aceptar el carácter ciudadano de la marcha? ¿Hay una miopía ahí? ¿No se quiere reconocer que las cosas están mal, que los ciudadanos tienen derecho a criticar? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que se quedaron atrapados en el tiempo. Este tipo de maniobras, de meter golpeadores en las marchas, que ahorita lo va a comentar Irán, que lo vivió más cerca, de descalificarnos a través de los medios, funcionaron en el siglo pasado, funcionaban muy bien. Pero estamos en el 2014. Hoy día esto ya no se puede sostener sin pruebas. Entonces nosotros somos auténticamente ciudadanos. Estamos denunciando y peleando contra el PAN y estamos también denunciando y peleando contra el PRI, que son los que están gobernando. Los infiltrados, como ustedes los llamaron, un grupo de jóvenes ahí traían unas mantas contra Miguel Márquez, decían que también ellos querían manifestarse y criticar a Márquez. ¿Cómo vieron esto, Irán? ¿Cómo se detectó esta infiltración? Fíjate que la ciudadanía, que es consciente y crítica, puede hacer un historial de cómo se ha desempeñado la administración. Y por hacerlo muy breve, en el primer informe de Bárbara Botello, miramos que para que la recibieran en una zona de confort, asignó despensas. Fue una manera de protegerse. Ahí en las joyas. En las joyas, precisamente. Y luego les dieron de comer flautas o abancheras o algo por ahí. Sí, la idea era que la gente la empezara a arropar. En el segundo informe miramos que ya asignaron pases, supuestamente, y a quienes se le asignaron aún así no se le respetaron. Miramos que estaba fuertemente custodiado la Plaza de la Ciudadanía. Como tercer punto, en las obras de inauguración de la zona centro, miramos que allí había personas que se decían muy agradecidas, que en algunos medios de comunicación ahorita están siendo evidenciados. Uno de esas personas es Luis Daniel Ruiz Villaseñor, que se decía estudiante de la UGI, muy agradecido por las obras. Y lo miramos ahora en los periódicos, que estaba en las oficinas de la CTM, donde se estaba eligiendo precisamente a Verónica Barrios. ¿Sí me explico? Entonces, miramos que sí es un grupo de gente que trae Bárbara Botello a su servicio. ¿Cómo olvidarnos de ese agresivo bolis que traía su gente? Incluso ya le hicieron por ahí muchos memes que decía Bárbara, que cuál guardias ni que la jodida dice, tráiganse al bolis y a su gente en caliente, ya están manejándolo. Y en este cuarto punto de la marcha miramos los infiltrados, que se decían que ellos también eran ciudadanos y que protestaban por lo del gobernador Miguel Márquez. Pero no era genuino, nosotros lo identificamos en un momento, porque a la par que se empezaron a hacer las invitaciones para la destitución de Bárbara Botello, ellos empezaron también en cuentas de Facebook a convocar a la gente. Y en realidad no eran muchos, pudieran ser 30 personas y en su mayoría. Pero luego ocurrió que uno de estos jóvenes traía un tubo, según leímos en las crónicas periodísticas, que los manifestantes pacíficos no necesitan tubos. Pues no, ahí lo miramos que era parte de su plan para en algún momento, si fuese la intención encapsularlos o hacerlos a algún lugar, agredir con esos tubos y salir hacia adelante a sus objetivos. Máñate la cabeza en los periódicos, pelean ciudadanos entre sí. No, se verían terribles. No, yo sí vimos una clara estrategia de tronar, como se les menciona, de tronar la marcha. Sí, bien patético. Nosotros llevábamos al frente de la marcha una corona mortuaria. Cuando esta columna, esta pequeña columna de pristas, se incorpora, que fue a la altura del templo expiatorio, sacan una manta a todo lo ancho de la calle, diciendo, Miguel Márquez, renuncia. Y no porque estemos avalando a Miguel Márquez. Miguel Márquez tiene muchos puntos de crítica, pero no era el objeto en ese momento. Y lo curioso es que se coloca adelante de la corona para tapar todas las manifestaciones que iban ya marchando. Volvemos a colocar la corona al frente y ellos se vuelven a colocar. Y entonces cuando decimos, no sabes qué, esto no pinta bien, ¿por qué lo hicieron? Nos queda muy claro, a los pocos minutos estaba circulando en Twitter y en Facebook, fotos con esa manta que pregonaba la renuncia de Márquez y la finalidad era clara, hacer aparentar que la marcha era contra Márquez. Pero una pequeña maniobra muy obvia. Muy burda, hacer aparentar una marcha contra Miguel Márquez y no, la marcha era contra Bárbara. Entonces ahí fue donde empezamos a separar los grupos y aparte, bueno, no vamos a menospreciar a nadie, pero quienes conformaban ese grupo eran muchos jóvenes de aspecto vandálico. Vandálico. Había señores y había niños. Apareció una foto, con uno de ellos, el del tubo también. El del tubo, pues con su areta y todo, ¿no? Y bueno, es válido que los muchachos se incorporen a estas expresiones, sí, pero que lo hagan de manera espontánea. Tiene un grupo compacto, ¿no? Muy compacto. Bueno, pero eso fue superado, porque eran muchos más los ciudadanos que se querían manifestar y creo que muy bien lo dejaron atrás y no fue el tema posteriormente en la marcha. No, sin embargo, sí es un aviso de lo que está haciendo el gobierno y de que, bueno, estamos alerta y en esta ocasión no funcionó. Sí, la situación aquí es de que no pasó a mayores, pero de buena parte fue por la paciencia y la estrategia que teníamos algunos líderes que estábamos participando, porque de haber caído en su juego que tenía la administración municipal, de verdad nos hubieran culpado a nosotros de violentos. ¿Ya no se hubieran culpado a la administración municipal directamente? Pues no puede ser otra persona más que ellos. Yo, por ejemplo, vi muy activo en Facebook a un funcionario municipal que es... ¿Aaron Lira? Aaron Lira. ¿Aaron Lira es servidor público? Un poco justificando esta presencia de estos jóvenes y culpando a Márquez de la inseguridad. Vicente, bueno, dejamos atrás dos incidentes. El meollo de la marcha. Ustedes plantearon una serie de documentos ya para que hubiese una respuesta de parte de la autoridad municipal, pero se van muy radicales, quieren destituir a Bárbara Oteyo. ¿Ya no hay remedio? ¿Esta administración no podría corregir, no podría aceptar algunas propuestas y terminar bien este año que le falta? ¿O creen que ya no tiene solución? Híjole, buena pregunta. Buena pregunta porque nosotros hemos visto por más de dos años una actitud francamente prepotente. Una actitud en donde ni nos ven, ni nos oyen, ni quieren saber que estamos ahí. Y somos muchos. Yo creo que alrededor de la ciudad, a quien tú le preguntes, a un taxista, a un mesero, yo he hecho ese ejercicio social. Vas tú y le preguntas al dueño de un pequeño comercio y te dice de inmediato, yo estoy inconforme con la forma de gobernar de esta administración y quiero señalar que yo soy apartidista de toda la vida y que nosotros no estamos en contra de un partido político, ni tampoco a favor. Por supuesto que no. Nosotros creemos que el sistema de partidos políticos está llegando a su fin. ¿Por qué razones? Porque al interior hay una mezcla de intereses tan oscuros que ya no se sabe si son de delincuencia organizada, desorganizada o si son intereses oficialistas. Entonces, esa mezcla es una mezcla muy explosiva, pero también muy agresiva para el ciudadano común y corriente, aquel que quiere trabajar y comer y mantener a su familia y estar bien. Nosotros como activistas estaríamos haciendo al 100% nuestros oficios que nos corresponden si este gobierno no estuviera en un papel en donde francamente está señalado por la corrupción, una corrupción galopante, una corrupción que en este momento no podemos probar. Déjenme comentarles algo. Ustedes denunciaron el tema de los policías asociados posiblemente con grupos delictivos mediante aquel video que les fue hecho llegar. Incluso se lo mostraron a Martín Ortiz en su último día como secretario del Ayuntamiento. Y dijo no conocerlo. Luego vimos una reacción, la presidencia municipal, bueno, pues no trató de defenderlo, corrió a estos policías. De alguna manera se logró un objetivo, ¿no? ¿No sienten que si hubiese ánimo de dialogar podría trabajar de manera conjunta con la sociedad todavía este gobierno? Tomando que le falte un año, que es muy complicado, pues que un gobierno abandone. Por ejemplo, ya creo que le aceptó al Observatorio Ciudadano de León. ¿Una mesa de seguridad? ¿Una mesa de seguridad? ¿Ustedes estarían dispuestos a incorporar esa mesa? Tomando en cuenta que la principal demanda de la marcha es la seguridad. Te comento nuestra experiencia. A ver, por favor. Sí, señor. Al arranque de esta administración, Arnoldo, le pedimos una cita bárbara para plantearle que impulsara por medio del ayuntamiento una iniciativa ciudadana anticorrupción. Nos reunimos con Martín Ortiz y con el apagafuegos que tiene ahí, que es Dani, su director general de gobierno. Denny Méndez. Denny Méndez, exactamente. Y bueno, nos dijeron y nos prometieron que nos iban a conseguir una reunión con Bárbara para plantearle el tema y con varios integrantes del ayuntamiento. Pasaron los meses y nunca nos llamaron. Tuvimos que acudir al contencioso administrativo para demandar la nulidad de la negativa ficta a recibirnos. Bárbara nos contesta. Ya les dije por escrito que no los voy a recibir. Así lo dice y tenemos el documento. No los voy a recibir porque el tema no es de interés de esta administración y nosotros no podemos ir más allá de lo que la ley establece. Entonces, técnicamente nos mandó a volar. Es decir, ya lo hemos intentado, Arnoldo, y no hay posibilidad con ella. Es muy terca. Hemos propuesto, perdón, Arnoldo, que te lo diga, pero hemos propuesto... No, déjame decirle. Tenemos imágenes de cuando ya llegaron a la plaza, cuando se dio el momento culminante de la marcha. Ahí es el trayecto. Están en el trayecto, sí. Ahí vamos. Sí. Bueno, esos chavitos son parte de los infiltrados. O sea, son niños. Me parece una cobardía enviar niños a enfrentar adultos, a provocarlos. Esta muchacha era la lideresa de ese grupo, no sé quién sea. Pero se veía que estaba muy preparada por encima de sus compañeros. Y algo bien interesante, la letra en casi todos los cartelones es la misma, Arnoldo. Con estas imágenes habría que identificarla. Sí, 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 para saber quién es. Ella era la lideresa. Ya logramos identificar, por ejemplo, a la panista que golpeó ayer a un discapacitado. Ese muchacho que se ve con la camisa roja, ese fue el que traía el tubo. Y ahí es el momento en que lo detienen. Él iba para golpear. Sí, es un provocador. O sea, no es un auténtico ciudadano que quiere la renuncia de Márquez. Es él. Así es. Él es uno de los provocadores. Y traía un tubo de consideración. Afortunadamente, los que integraban la marcha, gente de todos los estratos sociales, actuaron de manera muy precavida, muy correcta, y evitaron un enfrentamiento. No, se ve a una marcha de ciudadanos, de familias, va un señor con su hijo. Y va una madre con su carriola y su hijo. Jóvenes, adultos, no tan jóvenes. En fin, pero nosotros lo que quiero decirte, Arnoldo, es que hemos propuesto mesas temáticas, de mesas ciudadanas, para tratar asunto por asunto, tema por tema. Bueno, es decir, que de una manera... Y no ha habido respuesta. No, no ha habido respuesta, por supuesto. Ahora, dígame, me estás diciendo que la próxima marcha esperan juntar 10 mil gentes, habrá una próxima marcha. Estamos en eso, estamos en eso apenas. No hay nada concreto, pero hay posibilidades. Pudiera ser, yo creo que es necesario, tal vez, que desde ahora, digamos, qué es lo que sigue de esto, porque es muy importante. Después de haber generado un juicio constitucional y tener una sentencia de un tribunal constitucional ciudadano, con fundamento en que en el artículo 39, el artículo más hermoso de la Constitución, aquel que reserva para el pueblo todas las facultades que verdaderamente tiene y le deben de corresponder. Es decir, la fereza de ese artículo es la potestad del pueblo para cambiar en todo momento la forma de su gobierno, alterarla en la medida que quiera. Este juicio constitucional termina con cuatro condenas en contra de la alcaldesa. La primera de ellas, se le condena a dar una explicación de la forma y términos en que está utilizando el erario público. La segunda, me parece muy importante, ofrecer una disculpa pública por mala administración. La tercera, se le condena a no buscar un puesto, un cargo público, hasta que no desempeñe satisfactoriamente el cargo de presidente. Y finalmente, se le condena a descontarse el 50% de su sueldo. Sin embargo... No les va a hacer caso. No, no, desde luego que no. Nosotros le requerimos el día 6, a solicitud del fiscal ciudadano, el tribunal resuelve requerirle para que dé cumplimiento a los resolutorios. Esto resulta interesante, pero no deja de ser un ejercicio ciudadano todavía novedoso y bueno, sin mayores efectos. Pero bueno, la marcha yo creo que sí fue importante, yo creo que creó conciencia, como ustedes dicen. Y lo que interesa mucho es, bueno, lo que ya plantearon ustedes, ningún interés partidista ante las acusaciones. Así es, y de hecho lo reiteramos, no queremos en los siguientes eventos a ningún partido. Pero me dijeron las reacciones negativas, pero no me han dicho las positivas. Bueno, vi a la gente por donde pasaban ustedes, me reportan los muchachos de Zona Franca, que con los claxon y todo, había una especie de apoyo, ¿no? Había... Mira, Arnoldo, aquí es algo muy interesante. Yo me integré recién a Ciudadanos Hartos, ¿no? Pero en la administración pasada, cuando se daban manifestaciones de Ciudadanos Hartos, donde se invitaba a la ciudadanía a unirse, generalmente era reprobando ese tipo de manifestaciones. Entonces, un compañero mío, Juan Manuel Serret, él dice, mira, yo estuve en la mesa frente a la presidencia cuando se dio el primer aumento al transporte y pasaba gente y de plano me decía, apunta a trabajar, o sea, increpándolos. El día de hoy ya no ocurren ese tipo de manifestaciones, ya no las hay. Yo creo que un logro, el primer logro que se ha dado es que efectivamente se ha concientizado a la ciudadanía de que debe de participar. Que es un recurso. Exactamente. Demostrar su disgusto, su... Y segundo, yo no estaba acostumbrado a las marchas y parece ser que en esta administración hicimos todas las que no hicimos el año pasado. Creo que en el último mes ha habido más marchas que en los últimos, si me apuran, 5 o 10 años. Así es, juntándolas. Absolutamente. Oigan, les agradezco que vengan aquí a platicarnos este tema. Seguiremos hablando porque, bueno, pues manifestaciones de otro tipo, no solamente como esta que se llevó a cabo el sábado, seguirá habiendo y también hechos en los que siempre lo han de contar con la opinión de las organizaciones que ustedes representan. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, yo creo que es importante decir que el día 11 de diciembre hay un evento muy importante y lo dejamos en suspenso para que todos los ciudadanos conscientes y los que han sido agraviados... Antes del 11 vienes y ya nos platicas de qué se trata. Con todo el gusto del mundo. Para que el suspenso no dure tanto hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias, Iram. Muchas gracias. Con gusto. Buenas tardes. Regresamos. Tenemos todavía un par de entrevistas más y la mesa de análisis político de los miércoles, además de información. Regreso.